Muy buenas a todos, estamos en Gainshin Impact y es que los desarrolladores han tenido una discusión respondiendo bueno, una discusión, básicamente, han cogido las preguntas más frecuentes y han hecho una especie de ama, ¿no? de respuestas a todo eso que les preguntábamos y de masas y nos confirman varias cosillas que ya sabíamos un poquito de antemano pero bueno, ya ha confirmado realmente por ellos, ¿no? Así que vamos a ver qué sacaron ayer esta gente qué contestó, a qué preguntas dijeron, le dieron más importancia a esto así que no nos entretenemos y empezamos a leerlo Discusión de desarrolladores del 22 de octubre de 2020 Saludos, viajeros Desde su lanzamiento hemos recibido un tesoro de valiosos comentarios y sugerencias de los viajeros En primer lugar, nos gustaría agradecerles a todos por su apoyo Un besito de que te da el majete Muy bien, qué majete son Hemos revisado y resumido curiosamente las sugerencias de todos y hemos seleccionado las que más les interesan los viajeros para llamar la atención de los desarrolladores Consulta sus respuestas en este debate de desarrolladores Estuvieron un debate, dijeron a ver preguntas que más nos hagan las más importantes y relevantes y así según su criterio pues respondieron a ellas Primera pregunta Nunca tengo suficiente resina original lo que me dificulta completar varias tareas diarias y las misiones semanales del pase de batalla Bien, dice En la versión 1.1 hemos reducido el requisito de resina original en las misiones semanales del pase de batalla de 1600 a 1200 con lo cual pues tenemos una buena reducción ahí Dice además, los viajeros podrán almacenar hasta un máximo de 160 resinas originales aumentando desde el límite actual de 120 Vale, esto es una cosa que ya habíamos que ya se había hablado, ya se había filtrado en el cual pues bueno el aumento de resina dijéramos lo que podemos guardar va a ser mayor incluso bueno pues supuestamente si no lo cambian podremos guardar para varios días y demás con lo cual está bastante bien pero bueno, eso ya es pendiente de confirmar por ellos Segunda pregunta Quiero cambiar las combinaciones de teclas Configuración de controlador Respuesta Estamos en el proceso de desarrollar un enlace de teclas y una función de configuración de controlador parte de la cual estará disponible en la versión 1.1 Estamos haciendo todo lo posible para completar la funcionalidad restante que estará disponible para los jugadores en una versión posterior Vale, o sea que están con el temille ahí de poder cambiar las teclas bien y algunos procesos de configuración pues para los controladores y demás Están trabajando en ello Pregunta número 3 Desearía que hubiera más formas de filtrar artefactos y responden ellos En la versión 1.1 hemos agregado nuevos filtros para artefactos basados en sus atributos básicos Ahora los viajeros podrán filtrar fácilmente los artefactos por atributos Bueno pues una manera más fácil de filtrar lo que necesitas para poder ir a un lado o a otro por ello cosa que me parece bastante bien todas estas cosas si son para mejorar pues siempre son bienvenidas Vamos a la pregunta número 4 Vale, pregunta Atravesar el mundo del juego lleva mucho tiempo Quiero poder establecer mis propios puntos de referencia de teletransportación para las áreas que visito con frecuencia Vale, esto ya lo hablamos pero bueno, vamos al primero que responden Vale, hemos desarrollado un artículo o un artilugio que proporciona este tipo de función que estará disponible de forma gratuita en un nuevo sistema Los viajeros pueden buscar esto en la versión 1.1 Vale, básicamente lo que lo que nos van a implementar la versión 1.1 por lo que se ha podido ver es básicamente que tú dejas como señalizado una zona y creo que durante una semana o así me parece que era bueno, eso no lo tengo muy claro pero lo que sí está claro y ya está visto que es así por lo que veo confirmado ya por ellos es que vas a dejar como una especie de de totem o de marca en la cual tú cuando tú quieras te puedes teletransportar a ellas es como un teleporter adicional que tenemos donde nosotros queramos y bueno, pues es básicamente oye, tengo una zona de farmeo de piedras en la que está justo entre medias de dos teleporter pues tú la puedes plantar ahí te vas a entregar una misión o lo que sea te vas a la otra punta del mapa para ahí luego te puedes teletransportar exactamente a ese sitio cosa que me parece bastante bien y la verdad que ayuda bastante eso Preguntas y respuestas del desarrollador Bien, vamos a ver qué tienen por aquí Dice, ¿Cómo se calcula el damage, el daño cuando tengo más de un escudo? ¿Y qué escudo sostiene primero al daño? Dice, y la respuesta esto es muy técnico ya, ¿vale? Correspondiente por lo que veo al tema de escudos, ¿no? Vale, que cuando tiene más de un... ¿Cómo afecta el daño cuando tiene más de un escudo, no? Y cosas así Vamos a ver la respuesta En la práctica, cuando un personaje es golpeado el daño sostenido afectará todos los escudos activos simultáneamente Después de que se calcule este daño si el personaje todavía tiene escudos restantes el personaje en sí no recibirá daño Vale, es decir, tengo un escudo de hielo tengo un escudo geo y yo qué sé, y ponle un escudo de fuego ¿No? Lo inventamos un poco Y es básicamente Cada escudo tiene 100 de vida ¿Vale? Para que lo veáis así Y de todas maneras Ahora ponen un ejemplo Pero bueno, yo creo que va a ser un poco así Bueno, vamos a leer el ejemplo Más que ponerlo yo Vamos a leer el ejemplo Ejemplo Digamos que estás usando el personaje de Beidou Con su llamador de mareas activo en 100 Y la coraza de Noel en 20 ¿Vale? La coraza de Noel tipo geo Así que ya tienes un escudo de... Por un lado de 100 Y por otro lado de 20 120, ¿no? Si un monstruo causa 10 de daño a Beidou El llamador de mareas ahora tiene 90 restantes ¿Vale? Está claro Tengo un escudo de 100 Me quitan 10 de vida Me queda 90 Creo que hasta ahí queda bastante claro Mientras que la coraza tiene 10 restantes Beidou no toma daño ¿Vale? O sea Ojo, cuidado Yo tengo un escudo de 100 Tengo un escudo de 20 Me da un golpe de 10 Y me quita 10 a este escudo Y 10 a este O sea Es como si me hubiese hecho Un ataque de 20 Si un monstruo causa de daño a Beidou Sí, es así Tal cual Dice Alternativamente Si un monstruo causa 50 de daño Tidecayer Ahora tiene 50 restantes Tidecayer será una habilidad Tiene 50 restantes Mientras que coraza se ha agotado y destruido Beidou no toma daño Bueno, vale Queda un poco ahí la cosa Bueno, y si un monstruo da 110 de daño a Beidou Ambos escudos se agotarán Y destruyen Mientras que Beidou recibe El daño excesivo de 10 Vamos a ver Si tienes una de 10 Y una de 120 Y te dan un golpe de 110 Te tiene que quedar 10 de escudo Pero bueno Bien No sé si los ejemplos son Lo mejor que han podido poner Pero yo lo entiendo así De esta manera Tienes un escudo de 100 Y uno de 20 Te dan un golpe de 50 Pues se supone que te queda 50 de escudo Y el otro se ha quitado Bueno, es un poco complejo Pero aquí tenéis la explicación ¿Vale? Entenderlo a vuestra manera Yo mi forma de entenderla A ver, según pone en el primer ejemplo ¿Vale? Para dejarlo un poco más claro Según pone en el primer ejemplo ¿Vale? Que te dicen que Si un monstruo te causa 10 de daño Te quita 10 a un escudo Y te quita 10 al otro ¿Vale? Dice Es que claro No conozco la habilidad de Bidou Entonces no sé exactamente lo que hace Pero bueno Dice Alternativamente Si un monstruo te causa 50 daños a Bidou Pero 50 de daño sabiendo que ya le han hecho 10 O 50 de daño sabiendo que todavía tiene el escudo intacto Es que es lo malo de los ejemplos Si no lo aclaras Dice que Tidecaer Que será lo de Bidou Tiene 50 restantes ¿Vale? Te pegan 50 Pues el escudo de 100 Baja a 50 Queda claro Mientras que Coraza Que es la La Coraza es la de Noel Se ha agotado y destruido Pero no te hace daño Es Vale Para mi queda bastante claro Da igual cuantos escudos tengas activos a la vez ¿Vale? Si tienes uno de 100 Y tres de 30 Diferentes Bueno, fuego, hielo Y métatelo, electricidad Lo que sea Si alguien te da un golpe de 50 El escudo de 100 se queda a la mitad Y todos los de 30 Desaparecen Es así O sea El golpe que te den Le va a quitar daño A todos los escudos que tengas activos a la vez Cosa que no debería ser así Pero bueno Tenga en cuenta El ejemplo anterior No tiene en cuenta Las reducciones de trabajo O las mejoras del efecto de absorción De ningún tipo Es decir Un escudo tal cual Sin más Entonces ¿Cuál es el pensamiento detrás de esto? Y metemos a uno de nuestros desarrolladores A que nos dé la verdad sobre el proceso de pensamiento detrás del diseño de escudos Usar interacciones elementales durante el combate Y la estrategia del combate fundamental de Nisin Impact Sobre la base de este aspecto del juego Está la táctica de usar escudos elementales Para absorber daño del mismo elemento La mecánica que diseñamos Por la cual los escudos defensivos de los personajes Tienen un 250% de efectividad de absorción de daño elemental del mismo tipo También se basa en la consideración antes mencionada O sea Esto es Vamos Lo que te enfocan es en plan De Tienes un enemigo de fuego Pues después pones un escudo de fuego Es lo mejor que puedes hacer ¿No? El mismo tipo En un aspecto Nuestra decisión de no emplear escudos ampliables En nuestro diseño Fue evitar la necesidad de que los jugadores adquieran muchos personajes de tipo escudo Esto también habría tenido un efecto negativo En las diversas tácticas del grupo D Que esperábamos ver Por supuesto Retener uno o dos tipos de escudos elementales También es una estrategia perfectamente válida contra daño elemental complejo Y esto también se puede lograr con bastante facilidad A través de la reacción de cristalización Bueno Eso marca el final de la discusión de desarrolladores Vale Básicamente el tema de los escudos Por dejarlo un poco más zanjado Da igual cuantos tengas activos Que si un enemigo te da un golpe de 10 Te va a quitar 10 de vida todos los escudos Es así Teniendo en cuenta que si es un escudo del mismo elemento Pues absorberá más daño Dará menos daño y esas cosas Pero básicamente Si no tenemos en consonancia Lo que viene es en los elementos en cuestión De cualquier tipo Un escudo base ¿Vale? Tengo yo un escudo y me dan un golpe físico Si me quitan 50 de vida Voy a reducir 50 de vida a todos los escudos Si me queda algún escudo activo No recibiré daño Si yo tengo escudos 3 escudos de 20 Y el golpe que me dan Me quita 25 Me va a quitar 5 de vida Ya está Es así Creo que ha quedado bastante claro ¿No? Bueno dicho esto Bien y vamos a completar un poquito más todo esto ¿Por qué? Porque nos están anunciando bastantes cosillas ¿Vale? Por un lado han anunciado que Seguramente metan alas ¿Vale? Este es típico A ver Espérate Este típico Este típico Este típico Yo también Este típico Aquí lo tenemos En la perchita Vale Este tipo de alas Que tenemos por aquí ¿De acuerdo? Nos van a meter Al parecer Alas tematizadas Según la ciudad ¿Vale? Según Mostar Según Liyu Según lo que vayan metiendo Nos van a ir metiendo Pues algunas historias Diferentes O sea historias Algunas alas diferentes Unas azules Unas rojas Según un poco la tematización De la zona Donde estemos Vale Y de esto Nos vamos a ir al Twitter Bien Nos encontramos en el Twitter Donde Paimon Nos publica Que van a meter un nuevo evento Dice Estimados viajeros El nuevo evento Meticulosamente preparado Por Paimon Que se llama Aventureros Reúnanse Dice Está por comenzar Participa en este evento Para tener la oportunidad De ganar Mora Artefactos Primogemas Madre mía Se me traba la lengua Y otras recompensas Dice que el inicio del evento Será el 27 de octubre Y luego ya En la hora Proporcional A cada pared ¿Vale? Sería a las 11 Menos UTC Menos 5 ¿Vale? Cada uno ya que calcule ahí Lo suyo Y bueno Pues básicamente es esto Y creo que no tengo imágenes De las alas No He visto antes por ahí Pero bueno Hay unas imágenes de las alas por ahí Que las tengo retuiteadas Por ahí por mi Twitter Así que si no me seguís en mi Twitter No sé que estéis esperando Hacerlo para que Todas estas cosillas Que voy viendo por aquí Pues las voy Dicho mira Vamos a hacer una cosa Mira para que veáis que no es mentira Pum Retuit Ya está Pum Ya está Ya lo tenéis Ya está mi Twitter Dice que hace 6 horas que ha salido esto Pues sí Pero es lo que hay Y ya está Y yo creo que hoy ya no me entretengo más Creo que ya se metió mucha tralla con esto Así que espero que os haya gustado Adiós Chao Chao